Ay, qué calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas, papá. Cuando la lluvia termine de caer, cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, los albañiles vuelven a pegar. Con la cegueta, ve y córtame esta viga, porque el cordón de la cetrila no nos va. Ceguete viga en las dos de hierrozón, dame la cuenta que yo no trabajo más. Ahorita va a llover, ahorita va a llover, ay si meña sigue el agua tendremos que suspender. Ahorita va a llover, ahorita va a llover, recoban las herramientas porque se pueden perder. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ahorita va a llover, ahorita va a llover, recoban las herramientas porque se pueden perder. Ahorita va a llover, ahorita va a llover.